También nos acompañan los señores cancilleres de la República del Perú y de la República del Ecuador. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Palacio de Gobierno. Se da inicio a la ceremonia de suscripción de las notas reversales sobre la renovación de la vigencia del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. Suscribe por el Ecuador el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, excelentísimo señor Gustavo Manrique. Y por el Perú, la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Ana Cecilia Gervasi. Acto seguido, damos paso a la suscripción del reglamento del acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre el Perú y Ecuador. Suscriben los señores cancilleres del Ecuador y del Perú. Debemos recordar que esta suscripción contribuirá a consolidar la cooperación bilateral para el mejor aprovechamiento y manejo de las aguas compartidas a través de la instalación de los Comités de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por Cuenca, que serán un espacio de diálogo entre ambos países para la conservación y uso sostenible de las aguas en cada una de las nueve cuencas hidrográficas transfronterizas. A continuación, los señores cancilleres entregarán las actas y los documentos a la señora Presidenta del Perú y al señor Presidente del Ecuador. A continuación, la foto oficial. Continuamos con la condecoración del excelentísimo señor Guillermo Lazo Mendoza, Presidente del Ecuador, con la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Collar. Procederemos con la lectura de la Resolución Suprema Número 151-2023-RE, que confiere la mencionada distinción. Resolución Suprema Número 151-2023-RE, Lima, 24 de octubre del 2023. Vista la propuesta de la Canciller de la Orden. Considerando que la República del Perú otorga especial relevancia a la relación bilateral con la República del Ecuador, la misma que ha alcanzado un excelente nivel y se ha consolidado como un referente regional y mundial de paz, cooperación y confianza mutua, tras la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia en 1998. Que el presidente Guillermo Lazo ha otorgado un renovado impulso a los mecanismos más relevantes de la relación bilateral, tales como los esquemas de diálogo y coordinación creados con los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998, así como la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana y los Comités Técnicos Binacionales. Que el firme compromiso del presidente Guillermo Lazo con los valores democráticos y el Estado de Derecho ha contribuido de manera significativa a la promoción de la paz, el desarrollo y la estabilidad en la región. De conformidad con la Ley del 31 de Agosto de 1923, que restablece la Orden El Sol del Perú y sus modificaciones introducidas hasta 2010, y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve artículo 1, otorgar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Collar, al excelentísimo señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente de la República del Ecuador. Artículo 2. La presente resolución suprema es refrendada por la ministra de Relaciones Exteriores. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Ana Cecilia Gervási Díaz, ministra de Relaciones Exteriores. A continuación, tendremos las palabras de la señora presidenta de la República del Perú, señora Dinercilia Boluarte Segarra. Señor presidente de la República del Ecuador y señora primera dama. Señor presidente del Consejo de Ministros del Perú, señor ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, señora ministra de Relaciones Exteriores del Perú, señores ministros del Estado de Ecuador, señoras y señores ministros del Estado del Perú, distinguidas autoridades y altos funcionarios del Ecuador y del Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. En mi calidad de presidenta de la República me es grato encabezar esta ceremonia de reconocimiento al excelentísimo presidente de la República del Ecuador, don Guillermo Lazo Mendoza, a quien se le confiere la orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar. Esta orden fue creada por el libertador del Perú, don José de San Martín, en octubre de 1821, para distinguir a quienes habían participado activamente en nuestro proceso de independencia. Y la hemos otorgado también a quienes, como el presidente Guillermo Lazo, han realizado significativas contribuciones a causas y objetivos comunes que benefician a nuestros pueblos. Perú y Ecuador estamos unidos por lazos históricos de amistad que se construyen sobre la base de principios, valores e intereses comunes. Compartimos espacios que son cruciales para el desarrollo y usted, amigo presidente, ha trabajado con el Perú con responsabilidad y convicción para que nuestros países sigan fortaleciendo la comunidad de intereses que nos une en favor de la integración, del bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. Hemos trabajado juntos en asegurar la protección, conservación y uso sostenible de nuestros mares, generando políticas y acciones internacionales comunes. Asimismo, en la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas transfronterizas, cuyo reglamento acabamos de firmar, también buscamos asegurar su uso sustentable y cuidar la calidad de sus aguas en beneficio de nuestras poblaciones ribereñas. De manera coordinada, hemos combatido también la minería ilegal en los espacios amazónicos, la misma que tiene un efecto devastador en nuestras poblaciones nativas, en sus bosques y en nuestra rica biodiversidad. Y trabajamos unidos en fortalecer el desarrollo de nuestra frontera a través del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, cuya ampliación también se ha firmado hoy. Estas coincidencias no son casuales. El gobierno ecuatoriano ha impulsado una ambiciosa agenda en estas materias, lo que muestra que el liderazgo del presidente Lazo ha sido decisivo y reconocido. Hemos encontrado en usted, señor presidente Lazo, un amigo y socio comprometido con el desarrollo e integración de nuestros países, así como los distintos mecanismos de integración regional y subregional, los cuales han contribuido de manera decisiva en el proceso de fortalecimiento de la comunidad andina, la reactivación de los trabajos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y en las reflexiones sobre el proceso de integración sudamericano. Quiero destacar con particular entusiasmo las probadas credenciales democráticas del presidente Guillermo Lazo, su apego a las normas constitucionales de su país, al Estado de Derecho y su respeto irrestricto a los derechos humanos y libertades ciudadanas. Durante su tiempo en el cargo, amigo presidente, hemos sido testigos de sus notables esfuerzos y preocupación por la paz, la estabilidad y el desarrollo de nuestra región, siendo su gobierno uno de los primeros en pronunciarse con claridad sobre los sucesos del pasado 7 de diciembre en el Perú. Consistente con su adhesión a los principios democráticos y con pleno respeto a la Constitución, usted garantizó al pueblo ecuatoriano un derrotero pacífico, ordenado e institucional para superar circunstancias complejas y apremiantes. Las elecciones ejemplares del pasado 20 de agosto y del 15 del presente mes, ambas con una altísima participación ciudadana, confirman la vocación democrática del pueblo ecuatoriano y de su gobierno. La amistad que nos une se ha demostrado una vez más con la generosa inclusión de 51 peruanos en el vuelo humanitario que organizó el gobierno del Ecuador para evacuar a sus ciudadanos de Israel, gesto de solidaridad y hermandad que agradezco nuevamente. Cuente usted con la amistad del Perú y del pueblo peruano. Y del gobierno, que tampoco ha sido fácil, pero acá estamos, firmes, dignos y unidos. Sabemos que ese abrazo fraterno entre ambos países, andinos como Ecuador y Perú, seguirán por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, damos paso al acto protocolar de imposición de la condecoración de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar al excelentísimo señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente del Ecuador. Aplausos. 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 Muchas gracias. Continuamos ahora con las palabras del señor presidente. Excelentísima señora doctora Dina Boluarte, presidente de la República del Perú. Señor doctor Luis Alberto Otarola, presidente del Consejo de Ministros. Señora doctora Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores del Perú. Señor ingeniero Gustavo Manrique, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Señoras y señores ministros de Estado de la República del Perú y de la República del Ecuador. Señor general de división Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de las tres Fuerzas, terrestre, naval y aérea. Señor embajador José Ayala Lazo, ex canciller de la República del Ecuador. Señoras y señores embajadores de la República del Perú y de la República del Ecuador. Querida María Lourdes, queridos hijos, querida familia, invitados todos. Amigos de los medios de comunicación. Señora presidenta de la República del Perú. Apreciada amiga Dina Boluarte Segarra. Señoras y señores y señores ministros del Perú y de Ecuador. Señoras y señores miembros de las delegaciones, invitados especiales, estimados todos. Muchas gracias, muy amable por esta distinción, queridos hermanos peruanos. Es un honor recibir la condecoración Orden del Sol Grado de Gran Collar en este momento histórico de conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz de Brasilia que afianzaron la amistad y hermandad de nuestros pueblos. Establecida en 1821 por José de San Martín, esta distinción es un verdadero testimonio de lo que significa la paz que en el caso de Perú y Ecuador nos ha permitido superar desafíos y construir puentes de entendimiento y cooperación. Con determinación y amor por nuestros ciudadanos, hace 25 años concretamos los Acuerdos de Paz luego de décadas de desentendimientos. Ese logro histórico nos ha conducido a fortalecer nuestros lazos comerciales, a promover el intercambio cultural y unir esfuerzos para enfrentar retos globales como el cambio climático. Pero también ambos países hemos trabajado en materia de seguridad y defensa a fin de luchar contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico que tanto daño hacen a nuestras democracias. La actual relación entre Perú y Ecuador es un ejemplo inspirador de lo que puede lograrse cuando dos naciones se comprometen a trabajar por bienestar de sus ciudadanos, con especial énfasis en las poblaciones que se encuentran en la zona de frontera común. Estimada presidenta y autoridades del gobierno peruano, recibo honroso esta condecoración a nombre del Ecuador y de los Artífices de la Paz, quienes han contribuido y enriquecido nuestras relaciones. A los miembros de ambos gabinetes que mantienen una dinámica agenda binacional, a los diplomáticos que nos permiten una adecuada comunicación y seguimiento de los compromisos bilaterales, y a nuestros ciudadanos que día a día son los gestores principales de nuestra integración. Estoy convencido de que juntos podemos enfrentar los nuevos desafíos y continuar construyendo un futuro próspero que contribuya a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, siempre pensando en su desarrollo y su bienestar. Expreso mi más profundo agradecimiento por esta condecoración, que la llevaré como un símbolo de respeto profundo y cariño que profeso por nuestros países y también por la cálida acogida que he recibido en el hermoso y fraterno Perú. Que viva la amistad entre Ecuador y Perú, que viva la integración entre nuestros pueblos hermanos. Muchas gracias y que Dios bendiga al Perú y Ecuador. Muchas gracias por sus palabras, señor Presidente de la República del Ecuador. A continuación se procederá a la foto oficial. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece la presencia de los distinguidos asistentes. Gracias. 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 Gracias.